Nos encontramos en el paraje Pozo del Tigre, en donde en este domingo la escuela General Manuel Belgrano llegó a cumplir 100 años. Repasamos los testimonios de los protagonistas y los niños emocionados también han estado celebrando este cumpleaños y esto nos decía toda la comunidad escolar. Esto para nosotros es un motivo de gran alegría. Además, se me cumplió el sueño. Chicos, tengo piel de gallina. Me regalaron una campana para la escuela. Es algo maravilloso porque habíamos perdido nuestra campana cuando se cerró en el año 2009. Desapareció, nunca más la pudimos encontrar y hoy nos reencontramos con una nueva campana. Así que estamos muy felices. Esta escuela se volvió a reabrir en el año 2000 en la gestión del doctor de la Sota. Y bueno, gracias a Dios continúa. La población rural envía a sus niños aquí. Esta es una escuela rural de personal único. O sea que tenemos los dos niveles. Nivel inicial, nivel primario. Cuenta con 17 alumnos, una sola maestra. Y llevamos adelante la escuela con mucha alegría y mucha satisfacción porque es lo que uno siente que debe hacer en la vida. El esfuerzo que significa todos los días venir a abrir la escuela desde puntos muy lejanos muchas veces y las inclemencias del tiempo que muchas veces hacen que el esfuerzo sea el doble. Sí. Vos sabés que justamente por eso admiro a mis antecesores. Porque a ellos les debe haber costado mucho más que a mí. Ellos venían en Zulqui, días de lluvia, por caminos de tierra intransitables. Hoy la situación es distinta. Es más, yo vivo en la escuela. La escuela de lunes a viernes es mi hogar. Mi familia tiene que esperar a que yo me desocupe y los sábados y domingos me ven. Pero estoy en la escuela de lunes a viernes, estoy acá. Así que no transito caminos de... tanto los caminos de tierra, aunque mi auto está tapado en tierra porque por ahí sí los caminos son polvorientos. Pero no es tan difícil como el gran sacrificio que han hecho muchos docentes que durante estos 100 años han mantenido el espíritu y las ganas de trabajar. Y llevado adelante a muchas generaciones y gente que hoy está aquí como ex alumno, recuerda a sus maestros. Sobre todo a un maestro muy especial, que lo recuerdan con mucho cariño a pesar de que era bastante riguroso en toda su manera de llevarlos. Pero hoy están agradecidos a la vida porque eso a ellos les ha permitido tener un mejor futuro. Como cualquier otra de las escuelas, ¿cómo se valora esto de 100 años de un centro educativo? Bueno, esto de agradecer a cuántas maestras, a cuántos alumnos, a cuántas cooperadoras han pasado por aquí. Es una historia desde que empezó en el año 1914. Entonces, si nos vamos para atrás, quizás que el único que nos puede hacer alguna referencia es el árbol milenario, el algarrobo que está aquí en la zona. Porque es inimaginable el sacrificio que era recorrer los 4 kilómetros para llegar hasta aquí a caballo, caminando, en carreta. Entonces, por más que es una escuela cercana, también es una escuela que ha llevado mucho tiempo y mucho sacrificio construirla para que tenga hoy todos los servicios que tiene. Tiene computación, tiene agua potable, tiene internet, ustedes ven que tiene instalada una red por la cooperativa de General Paz con el Ministerio de Educación. Entonces, todos los progresos que hoy tenemos es el fruto de estos 100 años de gente que cada vez ha ido aportando y ha ido construyendo de a poquito con su granito de arena lo que hoy es esta querida escuela.